La primera semana de octubre van a suceder dos acontecimientos verdaderamente importantes, uno para la historia de la Iglesia y otro para entender todavía mejor la sorprendente figura de Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco. El primero de estos acontecimientos es la reunión que tendrá en el Vaticano el 1 y 2 de octubre, el 3 de octubre también, el Santo Padre con el colegio de ocho cardenales que ha nombrado de todos los continentes para ser sus consultores en temas que van desde el gobierno de la curia hasta la tolerancia cero en el tema de la pederastia, pero sobre todo en el tema de los escándalos financieros también que han sacudido al Vaticano en los últimos años. El otro tema que es el que me gustaría profundizar un poquitito más el día de hoy es el tema de un nuevo libro que está a punto de salir en varios idiomas, desde luego, que se llama la lista de Bergoglio. Todos ustedes habrán visto o habrán escuchado hablar de la famosa lista de Schindler, esta lista de judíos que un empleado finalmente inmortalizado por el cineasta Steven Spielberg generó para salvarlos del holocausto nazi. Bueno, pues justamente existe una lista, Bergoglio, en Argentina. En los años duros de la dictadura militar del gobierno de Videla, sobre todo el entonces provincial de los jesuitas, Jorge Mario Bergoglio, a través de una red clandestina que en nada, en nada demerita la red clandestina de salvación de judíos de Schindler y de muchos otros, digámoslo así, salvadores de judíos, incluso el propio Pío XII, una red clandestina que por supuesto que jamás se conoció y que guardó en secreto absoluto el entonces provincial Bergoglio, hizo que no unas cuantas centenares de personas perseguidas por ser considerados como subversivos, fueran salvados de la muerte, de la tortura, de la desaparición, del horror del régimen de los militares, de la guerra sucia en Argentina durante los últimos años de la década de los 70. Ahí está este enorme testimonio que va a ser publicado primero en italiano, la lista de Bergoglio, para callar la boca a tanta gente que en el mes de marzo y abril de este año 2013, cuando el Papa fue electo, trataron de hacer resurgir un pasado negro de Bergoglio y ver la grandeza de este hombre, de este santo padre, ver la grandeza porque jamás se defendió de algo que él sabía que había hecho de manera heroica. Estos son los testimonios de una fe que realmente se encarna en la vida y estos son los testimonios que nos hacen conocer, como dice Sandro Magister en su columna de hoy, todavía más sorprendente a Bergoglio el hombre y a Bergoglio el Papa.